Miami es playa, arena, sol, diversión, the club life. En Miami lo hay todo. La mujer de Miami quiere ser muy, muy, muy sexy porque la ciudad lo permite. El sol, el bronceado. La ciudad de Miami influencia bastante las personas, la energía. Yo adoro Miami. Urbano, el domingo. En CNN. Patrocinado por Toshiba. Patrocinado por Toshiba.